hola saludos a todos mi nombre para los que no me conocen soy Juan Luis Ortega aquí en otro nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando miren lo que tengo acá atrás generadores eléctricos o como conocen verdad se conocen plantas eléctricas vamos a estar hablando hoy de su funcionamiento del mantenimiento la diferencia entre una planta y otra los diferentes tamaños los diferentes aguatajes para que se utilizan como este cambiar el aceite a una planta eléctrica cuál es su mantenimiento así que de eso no se lo pueden perder vamos a estar hablando hoy de las plantas eléctricas ya que mucha gente las tiene o las compraron hace poco y no saben realmente el manejo de ella en este vídeo que comienza ahora del viajero Juan Ortega y como siempre digo vamos allá aquí tenemos tres tipos de generadores diferentes diferentes tamaños diferentes capacidades y es para que tengan una idea de la diversidad de los diferentes plantas eléctricas y su funcionamiento mucha gente tienen en sus hogares de estos generadores o han adquirido un generador últimamente pero en más del 50% de las personas no saben manejarlo o la utilizarlo bien de la forma correcta así que mira para que tengan una idea vamos a empezar con este que este es el tal gator marca tal gator este efectivamente se compró en una tienda en eeuu llamada harvard fray este generador es de dos tiempos de dos ciclos el motor en su capacidad de 900 watts pero como dice aquí ve 900 watts pero el running watts o sea que ya después se queda en 700 es una planta es generador que es como si fuera un trimmer como el motor de los trimmer y es bien conveniente para para camping para uso de equipo industrial o de construcción mucha gente la utiliza para conectar taladro para conectar diferente maquinaria pequeña pero también su uso primordial es para para la gente que se va de camping y bien importante ves que compacta es bien liviana es una planta que es bien liviana miren aquí arribita lo que le estoy diciendo que ya es de dos ciclos es como los trimmer y mira esta es la medida mi gente ella 1.1 galón pero ve aquí es un galón y la medida de para la mezcla ve para el mix de lo que es el aceite de los ciclos es 2.5 11 por el galón de gasolina es 1.5 11 esa es la medida para la hora verdad de echarle la gasolina y hacer la mezcla eso se hace básicamente mismo y tiene que tomar en cuenta que tienen que hacer esa medida para que no tengan problemas con con su con su gasolina y cuando ya ustedes comprar la planta ella le llegue le viene con un botecito así básicamente igual a este y este es la medida básicamente es uno en la gasolina y es esto completo de verdad de aceite de dos ciclos se lo echan y esa es la medida para tener la planta entonces además de que ve la pesa 38 libras la planta también como dije ahorita el con la gasolina el tanquecito es 1.1 galón es 1.1 galón y escuchen esto utilizando la al 50 por ciento de la capacidad que es lo que más o menos se recomienda nunca 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 sobre sobrecargue en una planta si por ejemplo la planta es de 2000 y se queda en 1600 pues no puedes utilizar por lo menos no más de 1300 o hasta 1200 pues sería lo ideal pero no se le puede ponerla a la carga completa porque se sobrecarga y ahí es que viene la rotura esta planta con ese uno punto un galón ella dura a 50 por ciento cinco horas o sea que con este tanquecito cinco horas de uso que son buenas cinco horas de uso esto básicamente un chispito de gasolina como si fuera un trimmer y resuelve yo la utilicé para el huracán maría y nosotros prendíamos un televisor dos bombillas y por la noche hasta la madrugada esas cinco horas por ahí para abajo la utilizamos para los abanicos que es un buen resuelve así que mi gente lo importante de esto es que cuando terminen de utilizarla por lo menos este en específico no hay que cambiar el aceite de inal porque por eso el aceite que utiliza en su gasolina y tener la gasolina completamente o esperen que se apague completamente y lo que yo hago de consejo después que ya se apague que no tenga gasolina sácalen el tapón y ponganla en el sol para que se evapore cualquier fluido que le quede dentro del tanque así que seguimos bueno y aquí tenemos la famosa yamaha modelo ipower está generador de maleta como le dicen pues la por su forma arriba de maleta es bien fácil su manejo es una planta que de peso ligero es súper súper liviana y es la famosa planta silenciosa porque es una planta que tiene escuchen esto mi gente solamente 58 de decibel o sea que si es 58 de decibel es una planta que básicamente es bien silenciosa y esta es la que estoy utilizando ahora mismo porque me encuentro en estos momentos sin luz verdad debido al paso de la tormenta isaí por el caribe estamos aquí en puerto rico pero mira mi gente como dato curioso que seguimos viendo la planta que compacta y liviana es aquí ella tiene un relojito que mide la que mide la gasolina ahí está ella completamente llena y es una planta que tiene ella es 1.1 galón es 1.1 1.1 galón adicional a eso también ves como el consumo de gasolina bien poco al 50% mi gente al 50% ella ella te va a durar siete horas al 50% por aquí entre nosotros mi casa el consumo de mi casa la nevera las luces son led y dos televisores ella llenando el tanque solamente con eso ella me puede durar escuchen esto hasta nueve horas yo comprobado 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 hasta nueve horas adicional a eso también le voy a enseñar ves que ya tienen aquí aquí es que ella trae este el enchufe para ponerle este el 120 que esto es lo que va a la casa hablar siempre contacten a un perito electricista para que le haga la conexión si lo quieres conectar este directamente a un receptáculo pues aquí está para que la conecte directamente perdóname una extensión directamente aquí para que lo haga con esto esto es un adapter porque te lo voy a enseñar los accesorios aquí se pone para cargar para cargar batería es importante aquí esto que está aquí es para cuando se aprende se activa esto y entonces ella se acelera para que llegue a una capacidad bastante aceleradita para conocerle con este verdad lo que es la casa y los accesorios después cuando ella ya esté conectada todo se ponen off y ella baja la revolución y se pone se estabiliza pues nada mi gente mira aquí esto que está aquí se pone aquí para el shock aquí en este se pone en este en esta parte cuando la vas a prender fría porque ahí pues jala la gasolina verdad y ahí puede aprender una vez prenda se mueve la manecilla hasta aquí donde dice ron para que ella pues funciona y se estabilice y obviamente es para apagarla pues se sube hasta acá que off esto que está aquí es este tipo de planta en particular es para ponerla dual dual significa que se le pone mira aquí tengo la caja miren esto qué chévere se le pone unos cables que los tengo porque los cables los traen para por ejemplo si tienen dos generadores los puedes unir esta planta obviamente como ya al principio es de 2000 pero se queda en 1600 y obviamente trae esa tecnología para ponerla dual entonces obviamente vas a adquirir 3 de 3200 watts porque vas a tener 2 dos generadores en uno así que ella es bien importante y está bien chévere y interesante le puede enseñar los accesorios bueno lo que le estaba hablando ahorita este cable cuando la compren dentro de la caja mira estos son los accesorios que ya traen esto es para hacerla para unirla una con otra esto es única exclusivamente cuando tú tienes dos generadores y compras dos con esta conexión donde le indique a principio puedes unir una planta con la otra esto tiene unos costos veces ven aquí los costos pero obviamente ya comprando la planta esto te lo incluye así que esto es bien importante pero esto si tienes otra llama jamás y la quieres unir a esa para tener 3200 watts porque obviamente ya es 2000 pero baja y se queda en 1600 trae esto que es su embudo para cambiar el aceite y esto bien importante es la conexión para el 120 para hacerle la conexión verdad con su electricista certificado al 120 con vela con su transfer switch como lo quieras hacer solo trae y su herramienta que esto para soltarlo a la tapita del lado con esto tu suelta la tapita del lado para entonces poder cambiar el aceite y con esto pues se le cambia este la el spa o la bujía esto que es lo que le dije ahorita esto es bien interesante esta planta en el compartimiento que le enseñó ahorita redondo arriba esto es para cargar batería todo un battery charging y es bien importante bien 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 necesario porque cuando se nos agota alguna batería o algo por la planta se puede cargar estamos con la planta hay power de 5000 esta planta de 5000 pero obviamente el running water verdad donde ya se queda constantemente en 4000 esta es una planta que su consumo es bien económica no de verdad este aunque ustedes no lo crean es una planta bien económica yo la compré en home depot ve aquí ella tiene para el medidor de gasolina y la planta vez son la capacidad de 4 galones más o menos en dólares son como de 14 a 15 dólares para yo poder este llenar en el tanque pero escuchen esto consumiendo el 50 por ciento de la capacidad ella te llega a durar 11 horas y doy fe de eso porque para lo de la maría también la utilicé y yo lo que hacía al principio antes de tener la llamada era que yo la utilizaba a mitad de tiempo el tanque lo utilizaba para dos veces o sea para algunas 10 horas y 5 horas y media 5 horas y media la aprendía la pagaba un riquecito y después esperar un tiempito la volví la aprendí a la para durar porque obviamente fue un proceso largo yo me quedé 8 meses decirlo pues mira como dije al principio ella con esos cuatro galones de gasolina puede durar en el 50 por ciento de uso 11 horas y si la utiliza 100 por ciento de su capacidad más o menos casi las cuatro mil este te puede duras te puede durar siete horas entonces otro detalle de esta planta es que ella tiene 68 decibeles de sonido o sea que para hacer una planta de 5000 una planta este velada de 5000 watts es una planta que bastante compacta pero que es una planta que es bien silenciosa 58 decibeles es una planta que básicamente es bien bien silenciosa nada con esto lo voy dejando aquí como vea que al principio ve aquí se pueden conectar los receptáculos aquí también está la conexión de 120 para hacer la conexión de la casa en particular esta planta tiene un tablero de ver a las horas de uso por lo menos yo hago esto con mis plantas yo mis plantas cada 50 horas de uso cada 50 horas de uso yo les cambio el aceite les cambio el aceite por ejemplo este en particular ve el aceite es por aquí aquí tiene la capita para que echar el aceite y aquí abajito en este tapón donde estoy enseñando aquí tú lo abres y con un envase acá abajo le cambias el aceite se lo cambias completamente vuelves y tapa y por aquí con el embudito que te enseño ahorita este le puedes cambiar el aceite y te voy a enseñar qué aceite utilizar ya mismito lo que me gusta esta planta ve que esta planta miren esto tiene como si fuera un handelcito natural levantas aquí tipo carretilla es bien bien manejable la planta aunque sea cinco mil es una planta que es bien compacta bien compacta bien compacta pues en su uso normal se le echa la gasolina aquí obviamente esto se pone en on ve que estaba en off se pone en on se le echa la gasolina se pone en on y esto aquí se pone en shock en modo de choque para entonces poder alar la y que la el motor a la gasolina luego que la planta haga como que para aprender vuelve y se pone hasta el frente si la planta se se enciende completamente y cuando se estabiliza rapidito ya está lista para para ponerle cualquier verdad conectarle cualquier extensión o la conexión que ustedes hagan esto bien importante mi gente la planta que le enseñe la pequeña la targator pues obviamente no es necesario utilizar el aceite porque ya es dos ciclos y utiliza el aceite verdad en su en su gasolina pero lo que es la yamaha y lo que es light power utilizan esta es la medida que utilizan la los generadores 10w30 como quiera verifiquen las especificaciones porque hay algunos generadores que son más grandes quizás a lo mejor pueda cambiar la numeración pero en general 10w30 es el aceite que utilizan los generadores eléctricos en este caso pues yo lo puedo utilizar un aceite convencional no importa pero yo por lo menos le utilizo a mis plantas le he hecho a mis plantas sintéticos que es bien bueno y es recomendable porque es un aceite que aunque como dije al principio cada 50 horas por lo menos yo le cambio la cita a mis generadores es un aceite que mientras esté ahí en el generador va a hacer bien efectivo y no va a maltratar ni de gastarle este el generador por dentro así que es bien importante ese detalle este destornillador de pala de la de paleta es el que trae que las mostré al principio y les voy a enseñar en estos tornillos de aquí arribita les voy a enseñar cómo sacarlos para sacar la tapa para si fuéramos a cambiar el aceite soltamos aquí soltamos acá removemos la tapa la tapa se remove bien fácilmente mira que chévere se va a echar para el ladito y miren esto mi gente aquí está el sistema del motor pero esto es bien sencillo en particular esta mira la tapita aquí como les enseño ahorita las hay pabuelas afuera la de la área del aceite pues mira en estas plantas tienen esta tapita aquí se les remueve la tapita ponen la planta se les recomienda que pongan la planta como en una mesa o algo que no se les caiga entonces por aquí mismo cuando le saquen la tapita esta plástica por aquí este le sacan el aceite le sacan el aceite hasta que el aceite hasta que la planta bote todo su aceite entonces luego de eso con el embudo se pone aquí el embudo y se le echa el aceite entonces se va poniendo como está en una superficie plana se va sacando el embudo y vas mirando el nivel del aceite cuando ya tú veas que el nivel del aceite llegue más o menos por aquí se le pone la tapita y cierra y eso es la forma sencilla de cambiar el aceite a nuestra planta que mi gente esa es la vida de los generadores así que yo les recomiendo que cada 50 horas les cambies el aceite a tu generador eso también depende del uso verdad pero ustedes apunten las horas de uso que es bien importante para que no verdad para mantener nuestro equipo en óptimas condiciones le voy a estar mostrando como como prender algo tan sencillo ya le pusimos la gasolina a la planta vamos a hacer el ejercicio lo primero que tienen que hacer es esta parte que está aquí que dice apagado en encendido se prende sin eso es como cortar la corriente y no va a prender luego que hagamos eso pasamos aquí a esta parte y bien importante si la planta lleva tiempo que no se prende por ejemplo un día entero que no se prende se pone aquí que es el choque se pone esta parte en on que aquí esto es una válvula que corta y abre el fluido de gasolina se prende se pone en on y luego que tenemos ya esto puesto esto abierto el botón en on vamos a proceder a prender la planta hizo para prender la planta tiene 68 decibeles para hacer una planta de 5000 watts es una planta básicamente silenciosa no se escuchan muy duro han sido de una forma sencilla prendemos nuestra planta y como les dije al principio su buen mantenimiento es importante para la hora de utilizar la planta en una emergencia no nos falle ya le eché gasolina es bien importante que aquí en esta parte por lo menos en este tipo de planta esta tapita que está aquí que es de la gasolina la pongan en on ¿por qué? porque se abre y es como un respiradero es bien importante que eso esté en on ahí vemos que tenemos nuestra gasolina y procedemos a prender en este caso les explico si la planta no se hubiera prendido estuviera todo el día sin prender se pone abajo en shock para que ella ale gasolina y luego de eso ¿verdad? ya tenemos la planta ready para prenderla aquí rapidito procedemos a prenderla por aquí agarramos bien con suavidad porque no se puede hacer muy duro tenemos nuestra plantita prendida mira que chévere luego que prendió se pone aquí en ron se pone en ron y miren esto esto no se escucha mi gente 58 decibeles básicamente es una planta súper silenciosa bien conveniente esta es mi planta favorita esa yo la pongo aquí en casa cuando se va la luz obviamente la estamos utilizando porque después de esta tormenta ahí aquí en Puerto Rico nos quedamos sin luz y la luz la utilizamos le llena el tanque y con el consumo que yo tengo que es la nevera las bombillas y los televisores nos dura más o menos nueve horas y media diez horas que ves es excelente para 1.1 galón de gasolina que es 1.1 es bien 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 poquita gasolina que utiliza así que mira no estoy portando la voz en esto bien silenciosa así que con esto lo voy dejando saben que obviamente en el sistema de ella cuando la vayan a conectar a la casa verdad obviamente todo esto con un electricista certificado lo primero que tienen que hacer es tumbar el main breaker a lo que vayan a hacer porque esto no es un juego esto tiene que hacerlo con una persona que sepa pero cuando vayan se vaya a conectar a cualquier cosa ya luego que se prende se utiliza este botón y mira es que se acelera eso es para cuando vayan a conectarla a la casa que ya esté bien bien acelerada para que coja ese wattage luego que ya esté todo así como está se conecta aquí o se conecta a la extensión y después luego se baja y ya se estabiliza básicamente ese es el funcionamiento de la planta así que mi gente espero que hayan disfrutado de este video estoy aquí al ladito de mi plantita prendida bien silenciosa verdad así que las personas que vieron nuevas en mi canal si les gustó el video aquí abajito se pueden suscribirse le dan suscribirse y activar las campanitas para que le lleguen las notificaciones cada vez que el viajero va a volver a subir videos nuevos gracias por el apoyo dale like a este video bien importante compartanlo porque es un video informativo bien beneficioso para esta temporada de huracanes y de tormentas así que mi gente en mi último video estuve hablando de cómo hacer una cisterna casera y una ducha casera si no lo vieron vayan aquí abajito y vean el video que es bien interesante y se suscriben a mi canal así que mi gente gracias por el apoyo gracias por todo y mi gente hasta el próximo video así que hasta la próxima hasta la próxima